¿Qué tiene que ver la fase de enamoramiento con las ventas? Pues tiene que ver mucho y te explico. Es sí o no que es normal que cuando una pareja se atrae, se gusta, comienzan a salir, comienzan a conocerse, comienzan a ayudarse, incluso interactuar, se ven interesantes y que con el tiempo, pues esta pareja si lo ve, necesario hace clic y termine en matrimonio, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con las ventas. No te aventures a lanzar mensajes de venta, ya sea por mensajes de conexión dentro de LinkedIn, que este es un gran error dentro de esta plataforma, y lo mismo en las otras redes sociales. Normalmente muchas marcas se lanzan solamente a vender directamente, así que enamora a tu potencial cliente, identifícale, hazle conocer que con tu portafolio de productos y servicios, tú le puedes servir y sobre todo que él entienda que tú eres empático con esas necesidades que él afronta en el día a día. Así que te invito a, ¿ya hiciste tu avatar? ¿Estás identificando ahora mismo cómo estás ayudando a tu potencial cliente?